Bueno, vean ahora la historia que les vamos a contar y que hemos conocido hoy, que tiene como escenario la residencia del Santo Ángel, precisamente en Alcañiz. Es esta residencia que están viendo ahora mismo, donde un grupo de trabajadoras ha decidido quedarse dentro del edificio todos los días y mantener el confinamiento dentro de la residencia para evitar salir y entrar, ir a sus casas y volver, y de esta forma evitar el contagio de las personas que hay dentro. Pero viven, se encierran con los residentes en el interior de la residencia. María Pilar González es hija de una de las mujeres, de las señoras, que está en esa residencia. María Pilar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Usted nos ha contado la historia. ¿Por qué está tan emocionada y, sobre todo, a quién quiere darle las gracias? Sobre todo a la residente, a las profesionales que están pasando la cuarentena con nuestros seres más queridos, dejando a los suyos y a las hermanas y a la madre. María Pilar, si usted llora vamos a llorar todos, así que vamos a intentar no llorar en esta tarde de emociones. Entonces, ¿cuántas mujeres, cuántas personas se han quedado dentro de la residencia para atender, por ejemplo, a su madre? Pues exactamente no lo sé, pero creo que toda la plantilla. Ven un segundo, María Pilar, porque vamos a saludar a Sor Marta, la hermana superior de esta residencia. Sor Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atenderos. Gracias por atenderos. Hola, buenas tardes. ¿Cuántas personas se han quedado dentro de la residencia de forma permanente para cuidar a los residentes? Se han quedado en estos momentos 12 trabajadoras, 24 horas del día. Están con nosotras sin dejarnos en ningún momento. Sor Marta, son mujeres que tienen su familia fuera, su casa fuera, sus hijos fuera, pero que han decidido quedarse dentro. Sí, efectivamente, son profesionales de la residencia que cuando llegó el momento que había que decidir, voluntariamente se ofrecieron para dejar sus casas y sus familias y para permanecer con nosotras 24 horas atendiendo a los ancianos. Sabíamos el riesgo que corríamos si empezábamos a entrar y a salir. Y ellas no dudaron en ningún momento en permanecer con nosotras, haciendo turnos que solo el amor y el cariño que se tiene a los ancianos se puede conseguir. María Pilar, ¿puede usted hablar con Sor Marta? Mira, Sor Marta, ¿qué tal? Muy bien, María Pilar, ¿y usted qué tal? Bien, bien, en casita, como tiene que ser. ¿Qué tiene que decirle a Sor Marta? Pues es que estoy tan agradecida que quería que lo supiera el mundo entero. Pues nosotras también lo agradecemos mucho, sobre todo quiero agradecer a los profesionales, a las trabajadoras que se han quedado con nosotras. Porque, lo que repito, eso no se puede pagar con dinero. Pero también a toda la gente que en el exterior nos está apoyando, a los trabajadores que se han quedado fuera, pero que todos los días preguntan si tenemos alguna necesidad. Al ayuntamiento que se ha ofrecido y a los voluntarios también que se han ofrecido para cualquier cosa. Así que es verdad que en este momento solo pueden entrar en la residencia profesional sanitario y los proveedores. Nadie más puede entrar en la residencia. Y la verdad es que los ancianos lo están llevando muy bien. Están todos muy contentos y nosotras, sobre todo, contentas de que los estén a gusto. Sor Marta y María Pilar, más tarde vamos a hablar también de cómo se está viviendo esta situación en las residencias. Les agradezco muchísimo a las dos el que hayan entrado en directo con nosotros y sobre todo el gesto de generosidad que tienen todos los días. Muchísimas gracias. Nada, igualmente. Adiós. Gracias a vosotros, Fernando. No.